Buenas tardes Este, estamos salitos Santi y yo, apenas se levantó Ya fuimos a caminar Hoy, si, tu crees Y, Orlando está en el gym Y, Noe No está, porque su tía Maggi le regaló El paseo A Disneylandia, así que ahorita están en Disneyland Así que un saludote Noe, ahorita me está mandando Snapchat y yo digo que Su cara de felicidad, pero pues Que bueno, este, pues sí Solamente fue ella porque Nosotros la queríamos llevar Hasta que cumpliera 5 años Pero pues su tía Maggi insistió De que ella le quería regalar eso, así que pues Solamente fue ella, nosotros pues por Santi, este, no lo quiero, pues no Puedo dejarlo y no lo queremos llevar Todavía, porque pues no, como que No vamos a disfrutarla Y, sí, pues ella se fue con su Tía Maggi y con Manfred Con su novio De Maggi Y, sí, este, ahorita Nos vamos a dañar, Santi y yo Porque vamos a listarnos Para el baby shower De mi mejor De mi comadre De hecho, la madrina de Noeli Y de una de mis mejores amigas Así que pues vamos a ir al rato Al baby shower Ya casi se está subiendo El vlog del miércoles Ya faltan 5 minutos Y es que desde el jueves Tengo que, ya lo iba a subir O sea, ya lo había editado Pero ya los clips No los se habían pasado Completamente Porque ya está Súper llena la computadora Entonces me puse a borrar Y a borrar Pero aún así No No se podía O sea, no sé Y intenté ayer también Volví a hacer Borré el video Volví a pasar los clips Porque los clips Estaban en el chip Entonces no podía ir a hacer vlog Porque se me iban a perder Los chips Los chips Los clips El miércoles Y pues no, dije Bueno, ni modo Creo que este Voy a pasar las cosas A una A una memoria Porque son puras fotos O ya quiero Este, revelarlas también Para no tenerlas ahí O no sé A ver qué hago Para no tenerlas Pero bueno De lo bueno que ya hoy Se pudo Y voy a estar borrando Diariamente Que suba Los vlogs O cualquier video Pues sí Para que no Se me llene Bueno Nos vemos a bañar Alguien quedó cansado Del gym Y Santi se hizo popó En la colcha Y hoy nos está Amaneciendo Levantate babe 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 Este es mi Mi make up Afuera se ve mejor Y mi cabello Lo dejé solamente así Al natural Y me Lo voy a hacer Para atrás de la oreja Y este vestido Que Porque va a ser en el parque Pues sí Está De la espalda Besamos Despacito Y alarguemos Pues sí Pues sí Amor Amor Y en los labios traigo este que es mi favorito Yo quería un color así y me costó como $2.50 Es de L.A. Crow, los matte lipsticks Y este es en el tono Snuggle Snuggle, pero me encanta Como ese tipo de los que usa la Kylie Jenner Pero es así como que perfecto para el día a día Así yo me lo pongo y así creo que me queda como con el tono de mi piel Bueno ya vamos, en camino A veces que comimos un taco Sus mamás estaban haciendo carne asada Y nos dieron un taco y la salsa se estaba dorada Estaban chilosa Y ahí creo que mi comadre me dijo que van a hacer tacos también La dieta, solamente dos ¿Vale? Ay, te he cortado ¿Se te infectó? ¿Sí? No, ya no Vale, Santi acaba atrás No se durmió, pensé que se iba a dormir El fuerte, el fuerte ¿Ya? Ya ¿Estamos listos? Let's go Se ve hermosa mi comadre Ahorita se las voy a presentar Le voy a preguntar primero Si se puede Si puedo ser proca Él trató de ser como Floyd Sí Pero él lo hype Sí Pero aquí no ¿Me da permiso? ¡Ah! ¿Me da permiso de subirte a YouTube? La mitad La mitad Ok Si le da el like Si le da el like porque me va a dar la mitad Ok Ya está ¡Ah! Y quien te da la más ¡Ah! 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 Estamos jugando ¡Yo no me sé! De aquí ninguna ganó ¡Ja ja 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 ja! ¡Me mueres! ¡Me mueres! Y yo le estaba diciendo ya que quién está le puse ¡Chao! 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 Y Bella Y le puse ¡No me mueres! ¡No me mueres! ¡No me mueres! ¡No me mueres! ¿No me mueres? No me mueres ¡No me mueres! No me mueres! ¡Así? No me mueres! ¡No! ¡Aww! Está llorando y cuando así te dan la luz y ya lo mire por primera vez Oh, va a asustar ahí entonces Ahora sí va a estar ahí ¡Sí! ¡Hey! ¡Aww! ¡Aww! F*** ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra foto? ¡Mami, cámara ve! ¿Cámbara? 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo me siento muy gorda ¿Más? ¿Del bebé también? No, de mi madre No, de mi madre 1, 2, 3 ¿Toma otra vez? Ay, madre mía No hay nada ¿Qué pasó mamá? Me das la mitad 1, 2, 3 Casi nunca nos vemos Y si nos vemos, aparte de que nunca nos vemos ¿Dónde salimos? Es que aquí ya... Solo en parties y baby showers y... Ocasiones así Son unas mujeres trabajadoras Somos adultas y ocupadas Nosotros íbamos a la high school Y nos veíamos diario Y después ya... Ya nada ¿12 años? ¿11? Ah, sí, no, 10 10 años, ¿no? Que entramos en... Alamiro Y esa... Tan... Tan riquita Se siente que es más Sí, sí Ay, sí, 10 años conociéndolas Y acá las nuevas generaciones Awww Sí Pero le falta una Llegué esta otra Y falta nada más Janet Dice que no hay prisa No hay prisa Ya llegamos a la casa Ya llegamos a la casa Porque acá Mister Ya le andaba del baño Ya, no, quería hablar con Oli Oh, hi Y no hay que ya se durmió Ya me... Habló Mayi Ya se quiere Y ahorita vamos a... Se prendieron los coches Oh, sí Porque se divirtió mucho Pero sí A ver, ya mañana Vamos a ver las... ¿Ya? No, que ganó Oh, pensé que era Netflix Orange is the New Black La... ¿Cómo se llamaba? ¿Ves a la...? Crazy eyes Crazy eyes Happy face Happy face ¿A quién la vieron? No estoy asustado Ganó una Emmy Dice Lo que dice Crazy face That beast of the known nation Está supposed to be really good I don't know No, tiene todas las estrellitas Sí Está bien fresco fuera, está a gusto Está haciendo mucho aire Y pues ya, esa aquí ya estaba Ay no, esa Ahorita que estamos en casa Mmm Ya llegaron Hello Ah Y ya sabes Todas las cosas brillantes Ya sabes Como que... Venían palomitas Es lo que le interesaba Sí 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 la vi en el... En el de... My Little Mower Y es solamente chistosa Porque se iba así Como que bien rápido Y lo no es como que... No Apenas se dio Se va a despertar Entonces... Estamos de horror ¡Mmm! 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 ¿Si le dijiste Tien que tu tía Maggi y Manfred? No, cállate Es que la nueva no salió gratis No, cállate Es que la nueva no salió gratis Sí, extrañaron Sí, lo extrañaron de tu baby Y la tía está tres de di ¡Mmm! ¿Van? El copete ¡Van! Tú eres vieja, no? Sí Y así no la pasaron Así no la pasaron ¡Ah! Sí el copete la hizo más chiquita ¡Aaah! Estaba molestando Y entonces Ella fue ¡No! ¡La noche! ¡La noche! ¡La noche! ¡La noche! ¡La noche! ¡La noche! La noche! ¡La noche! ¡La noche! ¡La noche! Gracias.